Música Tú sé, tú sé, tú sé mi pasión, tú sé, tú sé mi pasión, eso sí, eso sí, eso sí Te canta Ya 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 No sé qué hacer contigo, de promesas yo no vivo ¿Para qué seguir sufriendo si esta duda es un martillo? ¿Acaso no te das cuenta del dolor que estás causando? Mañana cuando te beses sin amor te habrás quedado Yo no soy ese juguete, el cual tomas cuando quieres Yo no soy esa aventura, el cual piensas que te dura Hoy te me das, no insistas más Porque contigo ni adelante ni hacia atrás No vuelvas más, déjame hablar Mejor solita que mirarte una vez más Yo no soy ese juguete, el cual tomas cuando quieres Yo no soy esa aventura, el cual piensas que te dura Yo no soy ese juguete, el cual tomas cuando quieres Yo no soy esa aventura, el cual piensas que te dura Y esta es la elegancia y el calentón Inspirada en nuestras acciones Las únicas y originales Dos de tentación No sé qué hacer contigo ¿Acaso no te das cuenta del dolor que estás causando? Mañana cuando te beses sin amor te habrás quedado Yo no soy ese juguete, el cual tomas cuando quieres Yo no soy esa aventura, el cual piensas que te dura Hoy te me das, no insistas más Porque contigo ni adelante ni hacia atrás No vuelvas más, déjame hablar Mejor solita que mirarte una vez más Yo no soy ese juguete, el cual tomas cuando quieres Yo no soy esa aventura, el cual piensas que te dura Yo no soy ese juguete, el cual piensas que te dura Se baila, se baila, se, se, se goza, se goza, se tentación Se baila, se baila, se, se, se goza, se goza, se tentación Y de las manos Díaz Negro Producciones En la Taz Bolivia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!